Hola, yo soy Blanca Suge, soy responsable y encargada del Centro Comunitario Santa Alicia y pues los invito a que vengan a visitarnos. El Centro Comunitario está ubicado entre Liverpool y Santa Patricia en la Colonia Santa Alicia y pues aquí tenemos salud, tenemos médico general, tenemos doctor, enfermeros, nutrióloga, dentistas, todos totalmente gratuitos. También tenemos cursos de capacitación de CECATI y CACSIM, los tenemos, tenemos el de bisutería, el de corticonfección, computación e inglés, todos totalmente gratuitos. El Centro Comunitario tiene un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde y los invitamos a todos para que se acerquen y pidan informes sobre los servicios que les brindamos totalmente gratuitos.